Jaime, a diferencia de los técnicos que habían pasado, porque llevaban ratos de no jugarse. No, pues bueno, digo, esta semana se trabajó cosas puntuales, pero lo que dije, no, que conocemos nosotros muy bien a Jaime, él nos conoce muy bien, así que, bueno, nos felicitó porque él sabe que, bueno, que muchas cosas de las que se hicieron adentro fueron de nosotros, que ya las conocíamos y que era cuestión de volverlas a sacar. ¿La selección mexicana necesita un técnico mexicano? Bueno, creo que se ve que Jaime confía mucho en nosotros, es un entrenador que ha hecho grandes cosas y, bueno, creo que es una oportunidad que merecidamente la tiene, así que nosotros contentos de que esté acá. Gracias, Charly. La noche a la mañana, muy rápido, y hoy se ve una selección en funcionamiento completamente distinta. Como lo comentaba ya y lo vuelvo a comentar, hay que tener calma, es solo un partido, obviamente, pues la llegada del Jimmy fue como una inyección de confianza, muchos de mis compañeros lo conocían, yo no tuve la oportunidad de ir con él a los Juegos Olímpicos, pero claramente que yo platicaba con él y ahora veo la persona tan trabajadora que es, y bueno, es más que eso la confianza que nos dio, las palabras que nos dio, y yo creo que eso fue muy importante para el día de hoy. ¿En el trabajo, en la idea, notaron ustedes como futbolistas algo muy distinto con relación a los últimos dos entrenadores? Bueno, claramente que cada entrenador viene con un concepto, viene con una idea, pero Jimmy creo que la tiene muy clara, tiene muy clara lo que quiere, tiene muy claro que México en esta liga, en esta federación, tiene que ser protagonista, y yo creo que vamos por ese camino, como te digo, vamos a tener calma, pero la verdad que lo que lo he mostrado hoy, tenemos que seguir de ahí para adelante. En este tema del estilo de juego, Edson, hoy es un día para hablar de cosas positivas, pero ustedes como jugadores vienen de Tata, un estilo de juego, luego Coca, un estilo de juego distinto. Ahora Jaime, ¿no les gustaría de alguna manera que tenga identidad esta selección? Que se juegue y se apuesta a un estilo de juego y no se esté cambiando tanto, por el bien también de ustedes que se sepan adaptar a un mismo estilo, ¿no? Pues eso yo creo que es la idea, ¿no? Buscar una identidad. Yo creo que también el fútbol ha revolucionado muchísimo, y por ahí no habíamos tenido ese cambio, ¿no? Entonces te digo, vuelvo a insistir, con la llegada del Jimmy estamos muy contentos, en lo personal, pues tengo dos procesos mundialistas, nunca me había tocado un técnico mexicano, no sabía cómo era el entorno con un técnico mexicano, la verdad que se siente muy bien, se siente como estar en casa. Eso es justo. La estrategia de comunicación cambio de la selección mexicana, lo hemos visto desde la presentación de Jimmy Lozano, la afición está respondiendo con ustedes, ¿cómo la siente usted? Sí, buena pregunta. Nosotros nos estamos protegiendo, ahora sí que entre nosotros, cerramos filas, estamos juntos, se tiene que hacer un cambio porque también de este lado han sido días difíciles, han sido días donde para nada le hemos pasado bien, tanto con ustedes, medios, tanto con la gente, pero claro, es parte de, es parte del show, es parte del circo, y bueno, nosotros tenemos que seguir adelante, como te digo, cerrando filas, estando unidos, que es de la única manera, si todos queremos que a México le vaya bien, hay que poner un poquito de nuestra parte. Yo sé, Edson, que ahora no vas a decir que a quién quieres de técnico, ¿no? Quizás no les corresponde, pero me llama la atención esto que comentas del técnico mexicano, el propio Jaime lo decía, necesitan los mexicanos porque a él le tocó estar como jugador, alguien que los entienda, que sepa lo que es vestir la mayoría de la selección mexicana, que sepa lo que es enfrentar Honduras, este tipo de partidos, ¿se sintieron muy cómodos con el día a día de Jaime Lozano? ¿En qué pena son tres? Sí, te lo repito, nos sentimos muy cómodos con su llegada, pero ya la decisión de que se queda, no se queda, bueno, vamos con calma, es su primer partido, yo la verdad que espero seguir en el mejor camino con él, yo lo apoyo y sabe que tiene todo. Salió la alineación sorprendida a muchos que no estuvieras en el once titular, ¿te explicó el por qué Jaime Lozano? No, no, no explicó un por qué, obviamente sí lo entiendo porque solo pueden jugar once y somos 23 y aunque nos toque estar afuera vamos a apoyar, si me toca estar adentro voy a dar lo máximo de mí, ya sean cinco minutos o noventa y Henry va a tener mi total apoyo cuando le toque estar y sé que viceversa también, cuando me toque estar yo voy a tener el total apoyo de él. ¿En qué señalarías tú que estuvo el cambio entre Jaime Lozano y Diego Coca para no irnos más atrás? No sé, no sé, creo que ningún entrenador es igual, todos plantean partidos diferentes, tienen diferentes ideas, no te podría dar la razón, llevamos tres días con el Jimmy, el Jimmy conoce a varios de nosotros y creo que eso fue un plus para él y hoy con el Jimmy estamos muy bien y se dio hoy en el partido. Decía Edson que él no le había tocado a un técnico mexicano en selección y que sí se siente distinto, ¿no? El acercamiento, el entendimiento, que sepa ustedes qué piensan, qué quieren, lo difícil que es. ¿Cómo has tomado tú esta relación ahora con un técnico que entiende un poco más al futbolista mexicano? Mira, si te soy sincero, yo no llevo tantos años como Edson en la selección, si bien son mis primeras experiencias, creo que los técnicos que me han tocado les he sacado mucho aprendizaje. Hoy está el Jimmy con nosotros y como decían, nos conoce muy bien, lo conocemos muy bien a él y creo que eso es un plus. Confiamos en él, él sabemos que confía en nosotros porque nos lo ha dicho y lo conocemos, entonces yo creo que ese es el plus y creo que la diferencia a alguien de que llegue nuevo sin conocer al plantel es la diferencia. ¿Por qué habían pasado tantos partidos sin mostrar un funcionamiento como el de hoy? Yo creo que pasa más por el disfrutar el partido. Yo creo que llegaba un momento en que ya jugábamos hasta con cierto temor dentro de la cancha ya se sentía esa, jugábamos a no cometer errores, no a intentar cosas diferentes. Hoy el resultado obviamente, el partido se presta para eso, para que el equipo vaya agarrando esa confianza, se vaya haciendo que todos jueguen también y eso es lo importante, que el equipo esté unido, que el equipo muestre esta versión, esta cara y esta actitud también. ¿Qué o quién les ayudó a liberar esa tensión que tenían? Esa desconfianza que tú mencionas. Tuvimos muchas reuniones, creo que lo importante era eso. Al final tuvimos descontentos con la afición, ellos con nosotros y era bien merecido porque no estábamos dando los resultados ni las actuaciones que teníamos en la cancha, que debían ser la cancha. Hoy esperemos que esos pasos, poco a poco, se vaya teniendo esa unión de vuelta. Nosotros dentro de la cancha tenemos que seguir mostrando. Las reuniones que hemos tenido dentro del hotel, dentro del vestidor, eso ha sido muy importante, todos hablar, todos decir las cosas que nos inquietaban, cosas que podíamos ver que nos podían fortalecer. Creo que eso es lo más importante, la unión también con el gym y con su cuerpo técnico que viene a eso precisamente, a darte confianza. Es muy importante para nosotros todos.